Bailarín de los Montes Nacido en la Salamanca Acompañado de un pombo Yo vengo del tiempo en la ofensa ¿De qué viejo diablo? Yo vivo en mi danza En la tierra que late El monte incendió Pesagio de muerte Me tumba o me muero Una nota dolida Que quiebre tanto silencio Ya todo es lo mismo Mi pie sin la tierra El ritmo es el sueño Y la sol y sus venas Soy bailarín de los Montes Nacido en la Salamanca Bautizaron los marches De ser una tarde de enero Y ando sobresalir De esta mudanza de fuego Bailaron todos los diablos Como si fuera un infierno Recuerdos de antaño Que nunca se pierden Detrás de un repito Y del cociento que vuelve De contrajunto la vida Bailando está con la muerte A veces me gusta Jugar con mi suerte Y bien sincopado Para no haberlo perderte Soy bailarín de los Montes Nacido en la Salamanca Est conte de answer Estocció Estocció Estocció